¿Sabías que una de cada 17 personas va a tener difagia a lo largo de su vida según la Organización Mundial de Gastroenterología? Se conoce el término difagia como la dificultad al tragar. Está presente en una multitud de enfermedades, pero sobre todo enfermedades neurológicas, neuromusculares, cánceres o tumores de cabeza y cuello y sobre todo el propio proceso del envejecimiento, conocido como presbifagia o difagia sarcopénica. Sospechar la difagia y diagnosticarla precozmente va a evitar las complicaciones de la misma, muy importantes, deshidratación, desnutrición y neumonía broncoaspirativa. Para sospechar la difagia lo primero que hay que tener en cuenta son las patologías que pueden dar lugar a que nuestro paciente tenga disfagia y posteriormente conocer los síntomas de alarma, que pueden ser atragantamientos, tos, carraspeo o aquel paciente que tiene ingresos frecuentes por neumonías. Para poder hacer un correcto diagnóstico lo primero que tenemos que hacer es pensar en ella y dado que afecta a numerosas especialidades requerimos un abordaje multidisciplinar y un trabajo coordinado de distintos profesionales sanitarios. En el Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz tenemos una de las primeras unidades de disfagia de España que está formado por otorrinolaringólogos, endocrinos, rehabilitadores y personal de enfermería. Cuando en un paciente ingresado se sospeche un problema de disfagia lo primero será identificarlo a través de una pulserita por su enfermedad responsable. Posteriormente los cargados de la unidad de disfagia le harán una evaluación a pie de cama para ver qué alimentos puede o no puede tomar. Esta primera evaluación se complementará con unas exploraciones instrumentales según sea o no sea necesario. En caso de pacientes no ingresados serán remitidos por su médico responsable a la consulta del otorrinolaringólogo quien se encargará de realizar la primera evaluación de disfagia. En primer lugar lo que hacemos es adaptar la dieta. En el medio hospitalario utilizamos una dieta específica que llamamos dieta de disfagia y una vez que el paciente se va a casa le damos pautas para utilizar espesantes o con medios naturales como puede ser por ejemplo la maicena hacer que los purés que se preparen en casa tengan la consistencia que el paciente pueda tolerar. En segundo lugar los pacientes que sean susceptibles recibirán tratamiento rehabilitador y en aquellos casos en los que no se puede utilizar la vía oral tendremos que hacer uso de lo que llamamos nutrición enteral que consiste en la administración de nutrición de nutrientes directamente en el tubo digestivo bien sea a través de sondas que se pueden colocar por la nariz o bien a través del estómago directamente. Si la disfagia se aborda de la manera correcta vamos a evitar en primer lugar la aparición de broncoaspiración. La broncoaspiración puede dar lugar a infecciones respiratorias que pueden ser graves y potencialmente mortales. En segundo lugar adaptando la dieta y proporcionando soporte nutricional a aquellos pacientes que lo necesitan conseguiremos que la evolución sea mucho mejor. Eso lo sabemos sobre todo por pacientes que han padecido ictus sabemos que los pacientes que han recibido soporte nutricional y que han tenido dieta adecuada recuperan mejor la función de tragar que los pacientes que no lo hicieron.